Alex, hola. Hola, buenos días. ¿Desde dónde llamas? De Barcelona, del Peño. Te escuchamos. A ver, quería comentar, después de que habéis machacado a Neymar con que era un piscinero, porque lo ha evitado en toda la prensa... No, no, pero conviene, Alex, conviene matizar. O sea, este espacio es un teléfono que nosotros sabemos en Radio Marca para que la gente opine. Si lo de toda la prensa no sirve, porque yo te digo que aquí, por ejemplo... Te ha evitado mucho. No, aquí no. Y me habéis dedicado 30 segundos al penalti de Bale. Alex, que no, que no. Cuando salió volando, él casi apareció en las gradas. Alex, hazme caso, que no. Que te digo yo que no. Bueno. Que te digo yo que en este espacio, en esta radio... No, 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 lo pensamos nosotros, no. Lo que te digo yo, ¿qué pasa aquí? Se ha echado mucho Neymar de piscinero. Y Bale casi apareció en las gradas. A que lo has visto en un programa de televisión y a que has escuchado grandes debates respecto a ese tema. Bueno, sí, sí, se ha ido en todas partes. ¿Y aquí, en Radio Marca? Bueno, se han oído cosas. Ah, no, ¿en Radio Marca? Sí, 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 sí. Pero debates profundos acerca de... No, debates profundos no, pero que de piscinero sí. Vale, vale, vale. No, no, que no, que no, que te digo yo que no, Alex. Que no es por discutir, pero que no. Bueno, una vez dicho eso, el equipo de Europa, de todas las ligas, que más penaltis reciba a favor. ¿Cómo se explica eso? Vale, pues nada, yo es que no tengo explicación para eso, pero ahí queda. Alex, muchas gracias. Bueno, un saludo al Peño y a Escorpio. Ahí estamos. Gracias. Saludos. Jordi, hola. Hola, muy buenas. ¿Qué son las llamas? Desde Barcelona. Nos escuchamos. Pues mira, una... ¡Gracias!